Los precios continúan estables, es más, tenemos precios mucho más baratos que las pescaderías en Santa Fe, la gente lo puede corroborar. Los precios que voy a mantener durante toda la Semana Santa, los que están publicitados en el programa tuyo, la milanesa de sábado 150, el zurubila pulpa entero, la pulpa, estamos hablando 190, el molido especial de boide y entudo 80, y después todos los otros precios que están muy accesibles. Bien, el pescado fresco es una característica que se les pide, me imagino, en el rubro de ustedes, que es como una constante, ¿no? Sí, el pescado fresco, ayer me fui con mi hijo al colastiné y mi amiga Lolita, que la llevo a todas partes, estuve haciendo un relevamiento para pescas posteriores, estuvimos todo el día, saqué muy buenos portes de patía ril, encarnando con anguilla rilera, y estuve hablando con pescadores, con puesteros, con gente amiga de Alto Verde, y me estaban comentando, el agua acá, te comento Freddy, está a 21 grados, siempre sobre el Paraná está a 2 grados más que acá, acá está a 21 y allá está a 23. ¿Por qué? Porque más caudal de agua, tarda mucho más en enfriarse, al haber más caudal de agua, tarda más en enfriarse, es por eso que el pescado primero se va de nuestra zona, y luego arriba por el Paraná. Bien, cuando hablamos de mayor cantidad de agua, mayor caudal hídrico, ¿estamos hablando de una pesca más difícil? No, allá en esa zona el pescado arriba, como todo pescado, como lo hace año tras año, pero no se da muy buenos portes, ahora está saliendo con sabalitos, después va a salir con cascarudos, cuando el agua se enfríe, me estaban comentando, los lugareños, comí con uno de ellos ahí, que estaban esperando que se enfríe el agua para ir a sacar, ellos tienen pozos, en la isla hay pozos, que los pescadores lo conocen, que se concentra el sabalito, y ahora tenían muchos pozos que vinieron las garzas, y las garzas en un día o dos te comen todo el sabalito al pozo, es algo increíble, pero es parte del ecosistema. Bien, seguro. ¿El sabalito es la carnada ideal para...? El surubí ahora. ¿Y qué dimensiones tiene que tener el sabalito? No, el sabalito más o menos tiene unos 10 centímetros, el sabalito que está saliendo ahora. Bien. Después, cuando se enfríe el agua, estamos hablando de mediados de mayo, que se va a enfriar, por cuestiones lógicas desde que estamos, va a empezar a salir con cascarudo. Ah, con cascarudo. Con cascarudo. ¿Y dónde se consiguen esas carnadas acá? Digo, ¿vos las tenés para la venta? No, el que tiene para la venta es el chico ahí, Martín Perren, que trae carnada al norte, muy buena carnada, yo le compro siempre a él. Muy bien. ¿Siempre te van pidiendo carnada fresca también? Sí, 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 sí. El cascarudo no tiene que estar golpeado, tiene que estar bien engomado, porque cuando está golpeado y no está engomado, el pescado no lo agarra. Tiene que estar en condiciones naturales. Y si alguien compra cascarudo que no está engomado, puede llevarlo al río, ponerle camalote adentro de un vivero, que en un día o dos engoma por parte natural. Bien. Beto, contame cuál es el pescado que más te piden para el consumo. El que más me piden es la milanesa de raya y la milanesa de dientudo, porque no tiene tanto gusto a pescado. ¿Qué precios tienen? La milanesa de raya está a 280 pesos, y la milanesa de dientudo está a 260 pesos. Es una carne firme. Es una carne firme. La milanesa de dientudo, tanto como la de raya, está totalmente despuntada. Yo la hago a la milanesa con huevo de campo, perejil cortado, sal y pimienta, nada más. Bien. ¿Hay mucho consumo de... Mucho consumo. Mucho consumo. Inclusive, una vez a la semana, tengo un grupo en Santa Fe, en uno de los lugares de Santa Fe que yo reparto. ¿Se dispara mucho el consumo en Semana Santa, o como años anteriores, o cada vez la gente va buscando otras alternativas? El consumo de pescado hace unos cinco años, que es parejo todo el año. No se nota casi en Semana Santa. Tiene un leve incremento, pero es parejo todo el año. La gente adoptó el pescado para la dieta. Anchor. La gente adoptó susidänicos. Sólo todo el año. Soja. Lo pecado. Eso.